Se te acabó El amor aumenta mi dolor Estas ganas de beber Para olvidarte Unas botellas de licor Fueron testigo fiel De tu falso amor De mi te burlaste Me voy lejos de ti Para no verte jamás Sacarte de mi mente Y sanar esta herida No entregues el corazón Solo por una ilusión Que te pueda causar dolor Disfruta los momentos Voy a arrancarte de mi Voy a beber por tu olvido Mis copas de licor Mis suertes que te digo Voy a arrancarte de mi Voy a beber por tu olvido Mis copas de licor Mis suertes que te digo Juan Carlos Rojas Sigamos bebiendo Me voy lejos de ti Para no verte jamás Sacarte de mi mente Sacarte de mi mente Y sanar esta herida No entregues el corazón Solo por una ilusión Que te pueda causar dolor Disfruta los momentos Voy a arrancarte de mi mente Voy a arrancarte de mi Voy a beber por tu olvido Mis copas de licor Mis suertes que te digo Voy a arrancarte de mi Voy a beber por tu olvido Mis copas de licor Mis suertes que te digo Por eso mi querido amigo Recibe este buen consejo En cosas del amor Olvida a quien no te quiere Por eso mi querido amigo Recibe este buen consejo En cosas del amor Olvida a quien no te quiere No te parece Música Si tu estavam dinero Si tuiede es miный No te quería Por eso mi querido isquá No te wait No te encontré No te summary No teSQL